Las cinco de la tarde y cuarenta y dos minutos, como todos los jueves, ya sabéis que también compartimos un espacio con los amigos de Fundación DEFA. Hoy vamos a hablar de un reconocimiento que ha obtenido precisamente la Fundación, que es el sello RSA, dentro del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, en reconocimiento precisamente a las buenas prácticas que allí se desarrollan. Vamos a hablar con María González, que forma parte del Área de Formación y Sostenibilidad de Fundación DEFA. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantados de saludarte. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la radio. Y para explicarnos de momento varias cosas, ¿no? Porque lo del sello RSA, de momento explícanos, ¿qué es esto de ese sello RSA? Bueno, pues mira, la Responsabilidad Social de Aragón, la RSA, es parte del Plan de Responsabilidad Social que puso en marcha en 2015 el Gobierno de Aragón junto con los agentes sociales COEF, PYME, UGETI y Comisiones Obreras, ¿vale? Con el objetivo de promover la gestión socialmente responsable de las buenas prácticas entre las entidades de aquí de Aragón. Entonces, este sello RSA forma parte de este plan a iniciativa del Instituto Aragones de Fomento y es una manera pública de reconocer a las entidades su compromiso ético, social y medioambiental dentro de la gestión diaria de la entidad. ¿Qué implica para Fundación DEFA obtener este sello? Me imagino que es algo que también habéis trabajado mucho para conseguirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en DEFA llevamos trabajando desde los inicios, no solo ahora, con criterios de colaboración, sostenibilidad y transparencia. Y este sello, pues, es simplemente un reconocimiento a esa trayectoria y a esta gestión responsable que intentamos mantener y por la que trabajamos cada día. Y, pues, sí, la verdad que yo muy contentos y orgullosos de este reconocimiento porque, además, coincide que este año celebramos nuestro 45 aniversario aquí en la Fundación, así que no podía llegar el mejor momento. Bueno, háblanos de ese trabajo, ¿no? ¿Cómo enfoca Fundación DEFA lo que es este concepto de la responsabilidad social? Sí, mira, bueno, ya digamos que de primeras DEFA, por el carácter social que tiene la entidad, ya tenemos como ese componente responsable, ¿no? Pero nosotros queremos ir más allá tanto de lo que es ese componente propio y de base que tiene la entidad, como de lo estrictamente global, o sea, legal, perdón, y hacerlo más global, ¿vale? Por ello, lo que intentamos hacer es integrar de forma voluntaria iniciativas y prácticas responsables con el objetivo de conseguir, bueno, o al menos intentar, ¿no?, poner nuestro granito de arena para ser una sociedad más inclusiva y solidaria. Y, bueno, además del sello RCA que acabamos de obtener, estamos adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo bajo la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, a la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente, al Acuerdo de París para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero y, bueno, por supuesto, pues comprometidísimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los OTS y la Agenda 2030. Para explicarle un poco a los escuchantes lo que es este concepto, ¿no?, porque evidentemente estamos hablando de todo ese apoyo, todo ese trabajo que estáis realizando en ese sentido, pero, como decimos, para entenderlo igual, algún ejemplo, ¿no?, actividades, propuestas, buenas prácticas que hacéis en DEFA y que están relacionadas con estos conceptos. Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué tipo de cosas haces? Pues mira, sí, por ejemplo, bueno, aparte del programa de voluntariado que tiene la entidad, también tenemos otro programa de voluntariado corporativo con el que trabajamos con varias entidades. Además, tenemos un convenio con Cáritas para la instalación de contenedores de recogida de ropa usada con fines solidarios. Disponemos de diversos beneficios sociales para nuestros empleados y, bueno, pues, por supuesto, cómo no olvidarnos también uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos actualmente, como es el cambio climático, en este sentido. Hemos puesto en marcha una campaña, bueno, hashtag DEFA por el planeta, bueno, en torno a la que se articulan varias, bueno, pues varias acciones, tanto de sensibilización de cara, pues, tanto interna nuestra como para la entidad, como de cara al exterior, ¿vale? También en este aspecto de medio ambiente reciclamos el aceite usado, perdón, de nuestra cafetería. También en el menú del trabajador hemos cambiado, pues antes eran tapers de plástico, se les daban y ahora, pues, tenemos uno un poco más responsable con el medio ambiente, un taper compostable hecho a partir de caña de azúcar, bueno, totalmente orgánico. Además, la flota de vehículos, nuestra derecha, pues, estamos intentando renovarla cada año por vehículos que sean también más respetuosos con el medio ambiente. También estamos cambiando los mecanismos de las cisternas por otros más eficientes. Estamos implementando progresivamente iluminación LED para todos nuestros centros. Hemos puesto placas fotovoltaicas en nuestro edificio de Valorrey, bueno, pues, un poco, pues, tenemos varias acciones, tanto en temas de medio ambiente como para los empleados, como un poco a nivel general, ¿no?, en función también un poco de nuestra estrategia en cada momento a nivel de sostenibilidad. Bueno, pues, ese trabajo que os ha llevado a obtener, como decimos, ese sello RSEAL, el sello de Responsabilidad Social de Aragón, y nosotros hoy queríamos contarlo aquí en Aragón Radio María. Muchísimas gracias. Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros.